Bienvenidos a un nuevo video amigos santistas, y es que en esta ocasión hablaremos un poco sobre la ofensiva de Santos Laguna, y es que el número de goles que permitió la defensiva albiverde en el juego ante Xolos es el promedio del torneo anterior, es decir, dos por juego. En el torneo apertura 2019 le marcaron dos anotaciones o más, Necaxa, León, Pachuca, Atlético San Luis, Pumas, Tigres y también Rayados, en el juego de ida de cuartos de final, es decir, no es una novedad que Santos Laguna reciba esa cantidad de tantos en un juego dirigido por Guillermo Almada. La parte que solventa este problema es la ofensiva, cuya producción en el torneo anterior permitió rescatar empates o hasta ganar un juego con marcador de 3 a 2 en la visita a Tierras Potosinas. Brian Lozano, Julio Furch, Adrián Lozano, Eric Castillo y Diego Valdés generaron y marcaron goles que se reflejaron en el liderato general con 37 puntos. La propuesta de la presión alta y buscar ahogar al rival en su propio terreno, tiene como objetivo buscar el error cerca de la portería contraria, para así buscar la anotación. Los últimos dos rivales de la escuadra Santista, Rayados Zeniguilla y Xolos el pasado viernes, disminuyeron el número de balones que entregaron en sus respectivas salidas, y cuando entregaron algún balón más Tijuana, realizaron un notable trabajo defensivo, reduciendo los espacios y cortando los pases hacia los extremos. El conjunto de Santos Laguna difícilmente podrá corregir los errores defensivos que se le han presentado desde el pasado torneo. El mismo sistema de juego expone a los medios de contención y a los defensas a quedar mano a mano en varios lapsos de los partidos, además del bajo nivel de elementos como Félix Torres y Ulises Rivas. El mejorar los resultados está en función de que el ataque produzca el número de goles que le vimos en el torneo pasado, más de 40 anotaciones, por lo que urge que Brian Lozano, Furch, Valdés y Castillo entren en el ritmo de juego lo más pronto posible. Y bueno, por otro lado, ¿qué se dice de los refuerzos en el plantel? Pues bueno, los guerreros ya no contarán con más incorporaciones en el clausura 2020. El mismo presidente de Santos, Dante Elizalde, confirmó anoche que encararán lo que resta de la campaña con el mismo plantel. En el análisis deportivo, estábamos nosotros a la espera. Como les comenté la última vez que estuvimos reunidos, esta posibilidad ya se agotó. Nos quedamos con el plantel que estamos y buscaremos con estas renovaciones que ya se hicieron, como es la de Brian Lozano, Ulises Rivas y Jonathan Orozco. Vamos a refrendar lo que se hizo bien y buscar seguir avanzando, señaló el presidente. Agregó que el proceso que se ha seguido en la institución santista es fincar sus bases en la estructura y en el capital humano, ya que es fundamental tener esta secuencia en el proyecto, en lo que se hizo bien el torneo pasado. Nosotros seguimos poniéndolo a VAR ahí. La intención es lograr lo que se hizo el torneo anterior y no habría por qué no conseguirlo. El equipo trabaja muy intensamente, es muy profesional, tiene una herida deportiva y estoy seguro de que lo vamos a conseguir, dijo en cuanto a lograr la liguilla y buscar el título. Por otro lado, habló acerca del VAR y aceptó que es complicado porque es un tema que ya padecieron el torneo anterior, donde tuvieron decisiones complicadas y polémicas, que se vuelven a presentar y que les deja muy mal sabor de boca, porque comprometen el resultado. También reconoció que lo acontecido en la fecha 1 ante Xolos de Tijuana fue frustrante, pero tienen que mostrar confianza en lo que se viene haciendo, porque es un sistema que se está perfeccionando.